Eric, el tercero de los calcaños, te invita a realizar los viajes menos pensados, con entrevistas inauditas en los paisajes jamás soñados. ¿En dónde se ubica la melancolía? ¿Está dentro de nuestra cabeza? ¿En el corazón? No, en ninguno de los dos. Está en la panza, concretamente en el hígado. En efecto, la voz latina melancolía viene de melas, negro y por extensión triste, y bilis, que es lo que produce el hígado. Por lo tanto, la bilis negra, la melancolía, puede ser una hepatitis, así que tenga cuidado. De mismo modo, la melancolía era conocida en el medioevo como un acceso de locura, demasiada sensibilidad. Y la bilis negra era como uno de los cuatro humores cardinales. En el medioevo se creía que el cuerpo estaba repleto de humores, y que el desequilibrio de alguno de estos humores daba las características de la persona. La bilis amarilla, un carácter colérico, sangre, sanguíneo, la flema, humor de la nariz. De ahí que uno diga buen humor, en realidad, es estar en buena salud. Todo esto para centrarnos, hacer un pequeño paseo por la vida de un escritor francés de fin del siglo XVII, XVIII, principios del XIX, François René de Chateaubriand, Francisco René de Chateaubriand, que cultivaba, solía cultivar la melancolía, a veces de un modo interesado. Por ejemplo, uno de los ejercicios melancólicos que propone Chateaubriand, es decir, bueno, el chiste tiene que exilar en Inglaterra durante cierta época del Imperio Napoleónico, y dice, si me caso con una rica inglesa, que se le contaba entonces, me convertiré en un caballero de campo, un gentleman farmer, iría de casa, casi todos los días, y jamás una palabra saldría de mi pluma. Entonces, se pone a pensar en qué sería de él en otra existencia. Lo mismo, bogando el Mediterráneo, ve una pequeña isla griega, muy pobre, y trata de imaginarse cómo sería su vida allí. También una vida sin literatura, que la literatura es su vida. Y la reflexión sobre la melancolía lo lleva a considerar la vanidad. Y la vanidad son dos cosas. Y Chateaubriand también era muy vanidoso. La vanidad son dos cosas. El orgullo, pero la vanidad también es la nada. Un hombre es vano si es presuntuoso. Una actitud es vana si es inútil. De hecho, el orgullo es el pecado supremo por el cual el hombre quiere volverse independiente de Dios. El orgullo, la vanidad. Si recordamos la película Abogado del Diablo, Al Pacino, que hacía de Diablo, suele recordar, vanidad, mi pecado preferido. Esa distancia, esa distancia lúcida, casi desencantada, desencantada, sin encanto, hacia el mundo, también tiene dos sentidos. El sentido de las cosas creadas y el espacio social. Las cosas que existen, las cosas que piensan, pero donde en lugar de aparecer como uno es, hay ciertas reglas de la viariencia que hay que respetar para poder ser un mundano, es decir, un hombre de mundo. Y ahí es donde se vuelve a caer, en la vanidad o en la frivolidad. Este ejercicio de melancolía también es repetible sobre uno mismo. Chateaubriand piensa, ya grande, cómo todavía perdura en él la juventud. y al mismo tiempo recuerda a sus años pasados con la gravedad de los años de experiencia. Entonces, es ahí donde los rayos del sol, dice, desde la aurora hasta el poniente, se cruzaban, se confundían, produjeron en mis relatos una suerte de confusión, o si uno quiere, una suerte de unidad sin definición posible. Yo me quedaría con esta última definición de melancolía. Es una lucidez, es un recuerdo, es un recuerdo de una vida que uno no tuvo. Una suerte de unidad que no se puede definir. También provoca melancolía, no pánico, como en otras ocasiones, como en Argentina, pero también provoca melancolía el resultado de las elecciones inglesas. Es cierto, ha ganado el laborismo. ¿Pero qué laborismo? Ha ganado el señor Key Strammer, que tomó el partido laborista, echando del laborismo al anterior secretario general, que era Jeremy Corbyn. Es el líder desde abril del 2020. Lo echan a Jeremy Corbyn, lo acusan de antigenita, por estar en contra de las políticas del Estado de Israel. También Jeremy Corbyn tenía un programa de gobierno transformador, tenía un programa de gobierno para deshacer la herencia de Thatcher. En cambio, es muy posible que Strammer se parezca más a Tony Blair que a Jeremy Corbyn. Es decir, Strammer es el candidato del laborismo preferido por el establishment. ahí habla quizás de nacionalizar los ferrocarriles que funcionan muy mal desde que están privatizados. Se supone que va a haber un poco más de ayuda social, pero las grandes opciones internacionales seguirán siendo las mismas. Entonces, uno piensa con melancolía en ese partido laborista que tenía sólidas bases obreras, que fue destrozado precisamente por las políticas desindustrializadoras de la señora Thatcher, que ve ahí la oportunidad de deshacerse de los obreros y de los militantes laboristas. Parte de ese alejamiento es el que provoca el giro liberal de Tony Blair, tanto que le decían Tory Blair, como le dicen a los conservadores, sin que se distinguiera mucho como si fuera una marca de gaseosas. De hecho, Thatcher, una vez le preguntaron cuál es la mayor victoria de su gobierno, y Thatcher contestó le hemos sacado el alma al partido laborista. Ahora piensan lo mismo que nosotros. Es decir, para poder ser gobierno hay que hacer las cosas que nosotros hacemos, o conservarlas por lo menos, o no destruirlas del todo, pero ya está fijado el marco de la política. Y por eso uno piensa puede pensar con melancolía, qué sería del Reino Unido y Argentina también, y nuestra relación, si hubiese ganado Jeremy Corbyn. De hecho, Jeremy Corbyn sacó más votos que Keir Stramer, según estuve leyendo en la prensa. Pero por la distribución de los diputados, ahora con un tercio del electorado, el laboralismo se va a quedar con dos tercios de la Cámara. Hace unos días en el Senado de la Nación se rechazaron los pliegos para dos para dos personas que iban a marido marido y mujer que iba a ir a la embajada de Argentina en Gran Bretaña. Y es raro que se rechacen los pliegos en el Senado de la Nación. En general se reconoce la potestad que tiene el Ejecutivo en nombrar embajadores. Pero en este caso se sacaron esos pliegos por ser demasiado pro-británicos. Y todos estuvieron de acuerdo. Es decir, mandamos al Reino Unido a personas que quieran ser más británicas que los británicos a mí. Eso ya de la melancolía nos pasa a la preocupación. Y sin embargo de la melancolía tenemos que salir. Chateau-Briand sale de la melancolía con la escritura. Era un tipo que también criticaba al mundo y a los mundanos pero disfrutaba mucho de eso. Una vez le dijo a Tallerán me estoy quedando sordo y Tallerán le dice no, no se está quedando sordo es que ya nadie más habla de usted. Hay una maldad entre cortesanos. Chateau-Briand marca también en ese aspecto de consideración y superación de la melancolía la identificación del héroe con su entorno. Puede ser un héroe trágico puede ser épico pero abandona lo que en el siglo XVIII había sido un poco más la picaresca o las aventuras rocambolescas de aventureros diversos. No, en este caso el personaje está atormentado y alguien lo atormenta. El personaje está contento y sale el sol. Bueno, habida cuenta que ya no tenemos más servicio meteorológico nacional esperemos que nuestros propios sentimientos puedan darnos una visión más clara de lo que va a suceder allá en el cielo y en las estrellas. También hay una melancolía filosófica y quisiera terminar con esto. Los dos grandes pilares o sea, se ha considerado esto es un concepto de Zampai los dos grandes pilares sobre el cual se construyó la civilización occidental a suponer que haya civilización y que haya occidente de la cual somos más cercanos o más lejanos de alguna manera los herederos el peronismo es un movimiento popular moderno y esa esos dos pilares eran la la fe la religión judio-cristiana y otro pilar era la razón la filosofía y vivimos en un mundo que bien puede propender a la melancolía había dado cuenta que la fe fue reemplazada de a poco la fe en Dios la religión religare estar juntos fue reemplazada por el estar juntos político lo cual está muy bien la fe este los practicantes de la fe la pueden hacer libremente pero surgía esta religión civil llamada estados-naciones y esa religión civil obviamente de carácter político pero con el ataque a la política con la demolición de ese pilar entonces nos quedaría la razón al menos para pensar el logos la palabra pero vemos también que la razón está atrapada la razón está atrapada por la tecnología cuesta decirlo pero a veces me da la sensación de que las personas solo piensan lo que el smartphone les dice esto es no podemos salir de ese estar en el mundo tecnológico que se instaló durante la pandemia entonces uno podría pensar también con algo de melancolía como sería un mundo donde todavía los cines estén llenos donde los libros sean leídos donde los teatros rebalsan de espectadores donde las personas quieran ir a comer a la pizzería de la esquina y no pedir por teléfono una porción de fainado así que con algo de melancolía que terminamos esta columna de hoy sabiendo que hay que recuperar la fe tanto la fe religiosa como la fe civil y que hay que rescatar a la razón de lo contrario lo único que nos va a quedar va a ser justamente la melancolía muchas gracias de la gator y que